Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, sorprendidos que una vez más parece que Pedro Sánchez se resiste a escuchar las llamadas de atención acerca del riesgo que corremos y parece que tenga un gran interés en desentenderse de su responsabilidad y echar la culpa a las comunidades autónomas. Yo creo que ya lo que empiezan a aparecer son pruebas de lo que era evidente, ¿no? Es decir, él mismo está regulando en un montón de reales decretos la ilusión plena de responsabilidades por parte de su Ejecutivo, una cosa que es una violación manifiesta de lo que marca la Constitución Española, porque la gente se ha quedado con la historia de que el estado de alarma trasladaba el mando único, y así es, al Gobierno Central en materia sanitaria. Es decir, le permitía invadir competencias autonómicas y trasladárselas al Ejecutivo Central. Pero eso no implica que sin estado de alarma el Gobierno Central se pueda lavar las manos. No se las puede lavar. Es decir, las pandemias forman parte de lo que se denomina sanidad exterior, la sanidad exterior exige la coordinación de las sanidades autonómicas y todo ello aparece recogido en el artículo 149.16 de la Constitución como competencia exclusiva del Estado. Es decir, para arrebatarles por completo esa capacidad sanitaria, efectivamente hay que decretar el estado de alarma. Para confinar a la gente, por cierto, parcialmente, no la barbaridad que nos hicieron, porque se hubiese exigido el estado de emergencia, se tenía que decretar ese estado de alarma. Pero cuidado, eso no implica que en el momento en el que tú lo quites te puedas lavar las manos. Y se las está lavando hasta el punto de esa carta que publicamos hoy, en OK Diario lo revela y lo demuestra de una forma absolutamente fehaciente. Es decir, el día 10 de junio se le hace un primer envío de una misiva, el día 22 se le hace un segundo envío de otra misiva, que es el que publicamos hoy, en el cual ya se dice que se tiene una honda preocupación por la escasa eficacia de las medidas que se están adoptando para controlar el rebrote. De hecho, se le hacían incluso los deberes, es decir, más fácil no lo podía haber tenido Pedro Sánchez, ya que como es él, de naturaleza algazana, lo demostró con su no-tesis, encargándose la otra persona. Oye, pero era tan sencillo como haber cogido el papel que le mandaba el consejero Ruiz Escudero y haberlo aplicado. Ahí venían cuatro o cinco medidas. Estaba la famosa de los test PCR, que por cierto hay que recordar que una tercera carta previa a esta, de un 20 de junio, puño y letra Isabel Díaz Ayuso le pidió, por favor, que pusiera los test PCR, es decir, que realmente estaríamos entre tres cartas de alerta. Es verdad que esta es la más importante de todas ellas, porque aquí directamente ya lo que se le dice por parte de la Comunidad de Madrid es tenemos una honda preocupación porque vemos que el rebrote avanza, vemos que vamos hacia una especie de segunda fase de esta enfermedad en pleno verano. ¿Cuál fue la respuesta que él dio? Ninguna, ninguna, al estilo suyo. Es de entender que debería tener algún acto publicitario, algún acto de campaña, algún vuelo en el Falcon, conciertos, sobreentiendo que no, porque por esas fechas me da que no había muchos conciertos de The Killers, que es lo que más le gusta a él, pero desde luego lo que no hizo fue atender a la población española, empezar a prepararse para lo que era evidente y lo que se le estaba diciendo y empezar a vigilar y a coordinar las sanidades autonómicas por si acaso lo que le estaba diciendo la Comunidad de Madrid era cierto. Además, la advertencia que le estaba realizando la Comunidad de Madrid tenía todo el sentido y se lo exponía de una forma muy clara. Le decía, oiga, Barajas es el gran punto de entrada a partir de este momento por los turistas que van a tener que llegar, necesitamos controles. Los sistemas de controles eran sistemas tecnológicos a través de apps implantadas por las compañías móviles, eran sistemas de posibilidad de reclusión inmediata desde el aeropuerto en cuanto llegasen y se observase el más mínimo síntoma o sin síntomas por los mecanismos de PCR que directamente estuviesen diagnosticados como enfermos, aunque no tuviesen un carácter sintomático. Es decir, había toda una lista de posibles medidas con las cuales detectar los contagios y cortar los rebrotes. La actitud de Pedro Sánchez fue la misma que tuvo entre enero y febrero, pasar olímpicamente de todo. Vemos claramente que Pedro Sánchez trata de quitarse de encima las responsabilidades, echar la culpa a las comunidades autónomas, pero es que el aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid-Barajas es una entrada universal. Quiero decir, no es una competencia estrictamente autonómica, sino estatal y esa entrada de viajeros no solo a Madrid, sino a toda España e incluso al resto de Europa. ¿No es una falta absoluta de mantener las normas de seguridad mínimas el hecho de no establecer más controles ahí? Totalmente. Mira, ya sabe todo el mundo, yo creo, lo que yo pienso de las comunidades autónomas. A mí no me gusta este sistema administrativo. Me parecía mucho más eficaz un sistema por el cual simplemente tenías una representación provincial del gobierno central, con lo cual conseguías la parte de delegación o de ausencia de centralización, es decir, de acercamiento al administrado. Me parecía mucho más eficaz sin los gastos que provoca este sistema autonómico. Pero, oye, la Constitución es verdad que previendo que estaba generando ese sistema de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, previó una serie de mecánicas permanentes de centralización. Una de ellas es frente a las pandemias, por lo que estás comentando, Javier, porque es que es obvio. Vamos a ver, una pandemia viene de fuera, te viene a través de las pateras, te viene a través de la gente que vuela, a través de los aeropuertos internacionales, te viene a través de la gente que cruza la frontera, a través de las fronteras por vía de carretera, por vía terrestre, te viene a través de cruceros, te viene a través de infinidad de vías. Ojo, y ya está. Una vez que está dentro, evidentemente, se generan los focos internos y tienes esa generación de enfermedad o ese desarrollo de la enfermedad por vía puramente de contagio interno dentro de tu país. ¿Cómo se va a poder controlar eso comunidad autónoma, comunidad autónoma con medidas totalmente distintas? Necesitas planes de coordinación plena. ¿Cómo se va a aprovechar, por ejemplo, la capacidad excedentaria de unos hospitales para poder enviar allí a determinados pacientes que no puedan ser atendidos por una saturación en su región si no tienes un sistema de coordinación? ¿Cómo vas a destinar los excedentes de EPIs, los excedentes de mascarillas, tal, si no tienes un sistema de coordinación o un inventario común? ¿Cómo vas a permitir la trazabilidad de los casos de determinadas personas contagiadas que crucen de una comunidad autónoma a otra? Y así podríamos seguir toda la noche, Javier. Es decir, hay sistemas que son eficaces, sistemas que no son eficaces. Aquí el problema es que tenemos un sistema que no es eficaz. La partición de los controles en 17 más 2 es una barbaridad, es una locura, encarece además la compra de material, pero es que para colmo este gobierno se ha saltado hasta las cautelas que incluyó la Constitución española para por lo menos en determinados momentos de especial gravedad parchear esto. Este presidente del gobierno, yo no sé si no lee la Constitución, no sé si no lee, no sé si sabe leer, la verdad que ya no sé muy bien en qué fase está, pero desde luego lo que tengo clarísimo es que no tiene ninguna intención de responsabilizarse de lo que está ocurriendo en España por nada. Pero claro, en especial con una pandemia, una gravedad límite, pues lógicamente el tener a esta persona al frente de la Moncloa nos convierte en un objetivo de ultra riesgo. Es decir, con esta persona es imposible. Él no está pensando en proteger a la población, no está pensando en adquirir mascarillas en estos momentos, en adquirir una reserva estratégica de test. No, 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 la reserva estratégica de test que estamos planteando es ridícula. Todo lo que viene de él es ridículo. Está dejando cada comunidad autónoma a su aire. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues de momento empiezas a tener Cataluña, que se te dispara, Cataluña contagia evidentemente a Aragón porque no tenemos un sistema, no tenemos a la Stasi siguiendo a cada una de las personas y evidentemente está habiendo contagios entre las zonas limítrofes. Bueno, pues ya lo tenemos expandido. ¿Y qué hace este señor? Congregar a todo su partido para que le aplaudan porque es que acaba de llegar de obtener la mitad de la pérdida del primer año que se nos pagarán 5.000 millones, es decir, una miseria, en la segunda mitad del próximo año. Yo es que de verdad que no sé muy bien ni cómo explicarlo. Es un desastre personaje. Así es, Carlos. Hoy mismo Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que la semana próxima, cuando tenga la lista de países con mayor incidencia de coronavirus, establecerá la obligatoriedad de que toda persona que entre en Galicia, ya sea turista o ya sea un gallego que vuelve a casa, comunique a las autoridades si procede de algunos de estos lugares donde haya mayor incidencia de coronavirus. Hombre, algo es algo, pero es que el Gobierno Nacional no ha hecho ni siquiera eso. Javier, esa medida estaba en la carta remitida el 22 de junio por Ruiz Escudero, por el consejero madrileño de Sanidad. Es que es de traca, o sea, yo no... De verdad que es que ya se te acaban las palabras y no sabes muy bien cómo expresarlo. O sea, este señor en enero y en febrero jugó al escondite con las alertas que nos llegaban de la Organización Mundial de la Salud y con el ISI-DISI de la Unión Europea. Jugó al escondite. Es decir, él estaba convencido, igual que Rodríguez Zapatero. Si os acordáis, el patrón de funcionamiento es el mismo que el que tuvo el anterior presidente socialista con el tema de la crisis. Permanentemente están jugando a... No, no, ya aparecerá algo que lo solventará. Nunca aparece algo que solventa los problemas. Nunca. Por cierto, también se parece un poco a la actitud que tuvo Mariano Rajoy con el tema separatista. Ya aparecerá algo, ya aparecerá el seni. Pero qué seni ni qué historias. Nunca se solucionan los problemas solos. Nunca, nunca. Es una regla muy básica. La manzana cae y los problemas no se solucionan solos. O empiezas tú a solventarlos o no se arregla nada. Este señor lleva desde enero y febrero pasando olímpicamente de esas alertas. Posteriormente, en una segunda fase, cuando ya estábamos contagiados hasta el tuétano, decidió no hacernos test. Pero ¿para qué utilizó el estado de alarma? ¿Para qué utilizó el confinamiento? Si parecíamos los niños del sarampión todos metidos en casa, todos contagiándonos. Pero bueno, por amor de Dios, haber hecho un sistema de rastreo, de forma que dos terceras partes de la población hubiesen podido mantener la actividad económica trabajando, nada, le importaba todo un soberano comino. Y ahora, en una tercera fase, volvemos a ser el hazmerreír de todo el mundo con una ausencia de controles coordinados para detectar los rebrotes y para detectar los focos de contagio que avanzan. Solamente doy un par de anécdotas para que la gente se haga una idea hasta qué punto estamos en una situación delicada con este asunto. Lo de Barajas es la primera prueba. No se han querido poner esos controles. Vale. Pero es que, en la gente que está llegando a través de pateras, el gobierno se está negando a hacerles test PCR en la llegada. Me encantaría que alguna de estas personas que va de defensoras de los inmigrantes me diga exactamente qué planteamiento humanitario es el de no hacer un test PCR a una persona que acaba de llegar a empatera. O sea, me lo podrían explicar ellos porque se están distribuyendo por toda la geografía española sin hacerles test PCR. Uno de ellos llegó a Navalmoral de la Mata. Bueno, en Navalmoral de la Mata el gobierno regional decidió que no hacía test. Uno de sus compañeros llegó a Soria. Gracias a Dios, la Junta de Castilla y León decidió que sí que le hacía un test. Dio positivo. Claro, cuando se detectó eso, dieron la voz de alarma. Todos los pasajeros que iban en la patera habían sido distribuidos por España. Se tuvieron que ir buscando uno tras uno. Uno se había fugado en cuanto se dio cuenta de que les estaban buscando. Alguno de ellos efectivamente dio positivo. Han generado focos en Extremadura de contagios. Pero, ¿a qué persona le entra en la cabeza que sabes que estás teniendo determinadas vías de entrada totalmente descontroladas? Les asiste la Cruz Roja y eres incapaz, mientras te estás tirando el pisto permanentemente de que asistes a los inmigrantes, eres incapaz de hacerles un test PCR. Les pones un sello en la cabeza y los reenvías por toda la geografía española. Pero, ¿dónde está el plan de la nueva normalidad? ¿Nueva normalidad? Debe ser la clásica estupidez, porque nueva normalidad yo no la veo por ningún lado. Y no solamente no les hacen test a los que llegan en pateras, solo decirte un dato de que en estos últimos cuatro meses, en Canarias, por ejemplo, ha habido como el triple de llegada de inmigrantes ilegales con respecto al mismo periodo del año anterior. Justamente en estos momentos en los que establecemos limitaciones, confinamiento y cosas por el estilo, ¿no habría que multiplicar los controles justamente ante esta llegada indiscriminada de inmigrantes? Mira, tú fíjate, hay dos elementos que son muy llamativos. El primero, en un momento inicial del avance del coronavirus, allá por el mes de febrero-marzo, se nos dijo que no teníamos que usar mascarilla. La verdadera razón la descubrimos luego y era que no había compras de mascarillas. Claro, no teníamos que usarla básicamente porque no podíamos usarla, porque era imposible localizar una mascarilla. Bueno, en estos momentos el mercado se ha relajado y vuelve a haber posibilidades de compras. Está el gobierno haciendo una adquisición de una reserva estratégica de mascarillas, porque yo miro los datos de vez en cuando y desde luego alguna compra se está realizando, pero alguna compra para mantener el consumo actual. No hay reserva estratégica seria. Hay una especie de promesa de que se va a hacer una especie de banco, de material, de EPI, de protección, etc. Si miras las cifras son ridículas. Eso no es una reserva estratégica. Dos, con el tema de los test PCR. Oye, se nos dijo, claro, no en un determinado momento son mejores los rápidos. ¿Por qué se dijo que eran mejores los rápidos? Porque eran más baratos. Simple y llanamente. Cuando llegaron los test rápidos y eran fake, que dijeron, no, no, es que los test rápidos no valen. Es decir, es una eterna mentira. Y vuelvo a la misma historia. En estos momentos se ha vuelto a relajar el mercado internacional. Estamos haciendo un aprovisionamiento del reactivo que se necesitan en las máquinas de más de 350 laboratorios españoles que permanecieron mano sobre mano durante toda la crisis fuerte del coronavirus sin hacer los test PCR porque no había comprado el gobierno. Los reactivos están aprovechando ahora para tenerlo preparado para el rebrote de octubre-noviembre, para el rebrote duro, al margen de lo que ya estamos viviendo. Yo miro de nuevo las cifras de compra y los inventarios y no se están haciendo. Sí que se está comprando algo, pero no se está comprando de una forma preventiva para estar prevenidos para un rebrote masivo. No se está haciendo. Pues así estamos y ahora nadie puede decir que nos ha pillado por sorpresa, que eso ya fue antes y ahora estaban más que advertidos. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.